Baby, ¿pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad que el que trae loca Y a vos, ¿qué te importa? Aún no lo creo, en tan poco tiempo Y a veces asustas la boca ¿De malas? Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Si te engañas, no me olvidarás Está claro que tú mereces a alguien mejor No sé en qué vaya, pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo, más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Si te engañas, no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino, hey Está claro que tú eres ese alguien mejor No sé en qué falle que uno y otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Baby Él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Si suspiras que no, que no, que no Yo, baby Y te hablo claro Janderbunker Atlantic Music Es el pretty boy Pretty boy baby Baby G Channel Genia Y yo soy malo, my baby Sabes que Él no te hace el amor No te he tratado bien Y que yo fui el primero en tu vida Y te huiré Y te huiré Yeterbunker Me pe FROM Gracias.